El mariachi suena El violín se queja, lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja, lo mismo que yo Al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía Voy a darle mi cantar Arrullado por sus sones Se meció la cuna mía, se hizo mi alma música Sus violines y guitarra En las quietas madrugadas, son dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar El mariachi suena con alegre son Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja, lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja, lo mismo que yo